Ella es la novia del motorista fantasma Ella le sigue porque quiere sentir El calor que desprenden las puertas del infierno Todo eso le hace feliz Ella es la novia del motorista fantasma Ella le sigue porque quiere sentir El calor que desprende la calavera Todo eso le hace reír Ella una vez fue mi amiga Una vez cuando solía preferir el sol Pero hay momentos en la vida Que tienes que tomar una decisión Y en una noche de luna nueva Desapareció Ella es la novia del motorista fantasma Motorista fantasma Ella le sigue porque quiere sentir El calor que desprende la calavera Todo eso le hace feliz Ella es la novia de un motorista fantasma Ella le sigue porque quiere sentir Ella es la novia de un motorista fantasma Y yo me pregunto si se acuerda de mi Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me pregunto si se acuerda de mi Yo me pregunto si se acuerda de mi